Bueno, uno ve estas notas y dice cómo es posible que esto siga pasando cada cierto tiempo, que siga habiendo una informalidad y siga habiendo personas que a lo mejor confían en demasía de un empresario, en este caso a través de la compraventa de automóviles en Rancagua. Estamos con Alexander Radcliffe justamente allá en Rancagua y tiene otros entrevistados para dar más testimonio de lo que haya ocurrido. Sí, Edu, lo primero, nosotros estamos justamente afuera de esta automotora y sabes que caminemos nomás, mostremos, caminemos, porque esta automotora está abierta, no ha cerrado sus puertas, está repleta de vehículos que entran y salen a toda hora y lo más probable es que su dueño también esté acá. A mí lo que me llama bastante la atención, creo que salía en la nota, es que MB Cars, su eslogan es damos confianza. Eso es lo que esperaban todos los clientes, los clientes que fueron presuntamente estafados por esta automotora y estamos hablando de que son varios millones de pesos autos de alto costo también, 17 millones de pesos. O sea, da lo mismo al final si son 10 mil, la cantidad de plata que sea. El tema es sentirse vulnerado, estafado cuando tú le entregas tu bien a una empresa para hacerse cargo y finalmente te terminan robando. Eso es lo que más les duele claramente a las víctimas de MB Cars. Yo les quiero presentar a Mauricio, él es una de las víctimas que se juntó conmigo acá en la ciudad de Rancagua para poder conversar y también decir lo que le está pasando, lo que le pasa, la injusticia. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, gracias. Hola, primero que todo. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Mal, pues estamos muy mal en este momento. Me imagino. Se nos prometió, se me viene prometiendo hace dos meses y no pasa nada con el pago. Sí, yo te quiero preguntar primero para que podamos conocer tu historia en particular. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo comenzó esto? Tú trajiste tu auto y lo quisiste dejar en consignación. Traje un auto aproximadamente en junio, julio, y esperando el pago, esperando el pago, me dijo este caballero que se vendió el auto. Y yo le dije, bueno, espero el pago, me pasó un cheque. ¿Y cuánto se vendió? Y al tiempo pasaban los días y que el cheque, que esperara el pago del cheque. Y pasaban, seguían pasando los días y así. Y me iba enviando documentos del Banco Santander y mensajes de WhatsApp que se lo enviaban desde el mismo banco. Tú trajiste tu automóvil para ponerlo en venta. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto valor? El auto partió en cinco millones y medio. Y ahí me fue pidiendo, como se está moviendo lento el mercado y todo eso me iba diciendo, terminó en cuatro millones doscientos. ¿Eso lo vendió? Sí, lo vendió. Claro, sí, me debe cuatro millones doscientos y me registró como cliente del banco y ahí me abonó un poco, pero doscientos cincuenta mil y nada más. Claro, pero como ustedes estaban viendo en el reportaje de Luis Soto también, él, a ti igual que las otras víctimas, el mismo modo de operar, cheques sin fondo o darles orden de no pago, y te entregaba, ¿cierto?, un documento bancario el cual tenía faltas de ortografía y las personas que firmaban no son parte del banco. Estamos hablando de Santander Consumer. Es más, Santander envía un comunicado en el que dice que va a iniciar acciones legales porque ellos no tienen nada que ver al respecto. A ti te pasó de la misma forma. Claro, yo recibo esos documentos ya cuando pasaron aproximadamente dos semanas que me dio el cheque y me decía que no lo cobrara porque se estaba gestionando el crédito. ¿Tú sabes dónde está tu auto ahora? No, no, porque, por ejemplo, todavía sale a nombre mío y aparte, y ahí ya no sé dónde está, no tiene dueño, nada. Está como hace dos meses, sigue siendo mío para el registro civil. Edu, Mari, o sea, el auto de Mauricio no fue vendido al parecer porque sigue estando su nombre, pero tampoco está acá el automotor, o sea, un auto que está completamente desaparecido hasta el momento. Nosotros contamos, más desaparecido que el dueño de la automotora. Tenemos otro testimonio, el de Tulio Soto, que está también con nosotros, también unas personas que alegan estafas por parte del dueño de esta automotora. Tulio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, buenos días, Tulio. Buenos días, Tulio. Qué lástima lo que te pasó. Cuéntanos un poco cuál fue tu historia, tu caso. Sí, bueno, a mí lo mío es similar a lo de Mauricio. Yo el día 21 de marzo fui hasta Rancagua, yo vivo en Talca, y a través de unos contactos conocidos, ¿cierto? Llego a esta automotora y entrego el vehículo, lo fui a dejar después del trabajo, viajé, son dos horas acá desde Talca, Rancagua. Le entregué la camioneta en su casa a Marcos. Yo sé dónde él vive, se la entregué porque era fuera horario de la automotora. ¿Por qué fuiste desde Talca hasta Rancagua? Siendo que en Talca también hay automotoras, es una capital regional, es grande. Sí, mira, averiguando, tengo harta gente conocida, me decían que las camionetas, esta es una camioneta de, tenía algunos años, pero una camioneta que yo la tenía muy bien cuidada, yo soy bien cuidadoso con los vehículos. Y averiguando por aquí, pero ya me dicen que estas camionetas se buscan mucho en Rancagua, por ser una zona minera, ¿cierto? Y eventualmente se podía obtener un mejor precio. Entonces, fui para allá, está impecable mi camioneta, y se la entregué en su casa, porque llegué tarde. Las llaves yo se las pasé a él, y el día 21, eso fue el 21 de marzo, al día siguiente, él me mandó una foto, me dice, Tulio, estamos ok. La camioneta, me mandó una foto, que la camioneta está ahí en el, en el, donde están ustedes ahora haciendo la transmisión. La automotora, exactamente, en el centro de Rancagua, y me dice, él me iba informando cada 10, 15 días, yo le preguntaba cómo iba el proceso de la venda. A mediados de mayo, nosotros vendimos esta camioneta precisamente para costear un tratamiento médico, ya que es carísimo. Y en ese tratamiento médico, veníamos de vuelta a Santiago, estábamos haciendo el tratamiento allá en Santiago, y me dice, ¿sabes qué? Vendí la camioneta, pasa a firmar unos papeles, y yo dije, perfecto, ¿sabes qué? Estoy en Santiago, a la vuelta paso y pasé. ¿La había vendido en cuánta plata? Sí, la había vendido en el precio, en aproximadamente 18 millones de pesos, ¿cierto? Y la comisión, él tenía que quedarse con un millón, fue lo que acordamos, y me dice, firma unos documentos, yo firmo el documento de compra-venta, y ya estamos, y ahí me dice, mira, te entrego todos estos documentos, y esto se está financiando a través de un crédito del Santander Consumer, así que los pagos se liberan en 20, 25 días, lo que nosotros estábamos calculando que tendría que haber sido por ahí, por los feriados que habían en junio. Ya habían dos feriados en junio, justo más o menos que había en esos días. Así que yo, no pasa nada, y llega los días de junio, yo le consulto, y no tenía contacto con él, me dice que se habían atrasado, porque había un feriado entre medio, había un sándwich, ¿cierto? Y pasaba que los bancos costaba hacer los trámites en esa fecha. Perfecto, al día, a la semana siguiente, ya cuando es una fecha normal, la semana sin feriado, yo le empiezo a insistir, 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 y me manda, me saca una foto, un cheque que tenía listo el depósito, me manda las fotos con los cheques, etc., por el total de la venta, y me dice, lo deposito enseguida. No, ya lo deposité, me dijo. Yo chequeé en el banco, efectivamente, obviamente era un cheque, el pago estaba retenido, y al otro día, me llama mi ejecutiva temprano, me dice, ¿sabes tú lo que? ¿Había un cheque, tú lo depositaste? No, porque fue rechazado por firma de confort. Yo inmediatamente le escribo, oye, ¿qué pasa con el cheque? No, me dijo, voy a ver, ¿qué pasa con el banco? Ahí ya habías empezado a confiar, ¿o no? No, ahí ya empezó todo mal, porque después, solamente excusa, 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 en la nota se mostraban unos mensajes de WhatsApp, a mí me mandaban exactamente los mismos mensajes de WhatsApp, y nada, pues ya a las dos semanas dijimos, ¿sabes qué? Con mi señora fuimos a Arrancagua, hicimos la denuncia en tribunales, y a las dos semanas después hicimos la querella. Entre medio, nosotros, a mí también me llamó la atención lo del Santander Consumer, porque me metí a la página del registro civil, ¿cierto? Saqué el certificado de notación exigente para ver el vehículo, y había sido vendido inmediatamente. O sea, ya estaba a nombre de otra persona, el vehículo está en Salamanca. Y la razón que me daba él para no pagar era que el banco no había liberado los fondos. En vista de eso, el vehículo no pudiese haber sido transferido, porque seguiría en prenda. ¿Tú le advertiste? Oye, ya que no me pagas, no sale el depósito, me voy a querellar, voy a hacer la denuncia. Yo fui ahí mismo a esa oficina que ustedes muestran, yo fui a conversar con él. ¿Y cuál fue su reacción, Tulio, cuando lo encaraste? No, lo encaré, ¿cierto? Molesto. Yo fui con mi señora también en ese momento, y le dije que qué pasaba, que no podía ser así, que me había dado mil plazos, que no había cumplido ninguno de los compromisos que él se había comprometido. Siempre excusa, excusa, excusa. En un momento yo casi viajo a Rancagua, porque él me dijo ya está todo ok. nos juntamos en una notaría para que yo te entrego el valerista y cómo se llama, puede hacer el pago efectivo. Entre medio, él metió a un abogado, ¿cierto? ¿Metió a un abogado? Claro, metió a un abogado diciéndome, no, entiende con mi abogado, porque esto ha subido de tono. ¿Por qué? Porque yo traté de contactarme con él, con su familia, ¿cierto? Y me dice, no, ¿sabéis qué? Esto ya se está, él me dijo, esto ya se está, está poniendo raro. Lo dijo él. A tu mundo de redes. Y me dice, entiéndete con mi abogado, me dice. Y resulta que el abogado me empezó a mandar unos documentos, que eran unos compromisos de pago, y yo le digo, oye, ya, está bien, mándame un documento notarial, pero no viene con ninguna firma más, nada. Entonces era todo, todo error. Oye, y Tulio, además, entre medio de esto, tú tenías que pagar un tratamiento médico de un familiar. Sí, lo estamos pagando, estamos haciendo un tratamiento que es muy costoso, y esa era una fuente de ingreso importante, la venta del vehículo. A todo esto, el tema del Santander Consumer, a mí también me llamó la atención, y yo llamé a Santander. Me comuniqué con ellos, y les dije, oye, ¿sabes qué? Tengo esta duda, ¿me está pasando esto? Y van y me dicen, usted, don Tulio, sí, su ruido, tanto, 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 perfecto. Usted compró un vehículo con nosotros hace siete años atrás. Yo efectivamente había comprado un vehículo a través de ellos, lo había financiado. Tenían toda la información en pantalla. Y yo les di los roots de la persona que compró el vehículo, jamás había pedido un crédito a través del Santander Consumer, y di los roots de la sociedad, y de la persona que es dueña de la empresa, y tampoco jamás habían pedido un crédito a través del Santander Consumer. O sea, esos documentos son falsos los que te mostraron. Y ahí yo les mando unos pantallazos al banco a través de la página, y me dicen, se contactaron de vuelta inmediatamente conmigo, y me dicen, ¿sabes qué? Los códigos de las operaciones no existen en ninguna parte en nuestros registros. Ahí yo ya con eso ya lo tenía súper claro, y ahí yo ya me contacté con un abogado, y el abogado también me está ayudando, hicimos una querella. Oye, Tulio, tú... En mucha rabia, y mira, esto en el documento, en el documento que yo presenté del Santander Consumer, habían otros vehículos, y esa persona a mí también me contactaron, o sea, yo no soy la única persona. No, 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 no. Se está viendo ahí, mira, está Mauricio Herrera. Claro. Hay otra persona que se contactó conmigo, que está Santiago, que está... Tú fuiste a la casa de él a dejarle el auto, o sea, estuviste en su casa, él en su casa hoy día no vive, quién está ahí, ¿qué han sabido de este sujeto? O sea, yo me comuniqué la última vez un poco por seguridad, o sea, por salud mental, cuando le entregamos esto al abogado, seguimos nosotros con el proceso de salud que estamos haciendo, le entregamos todo esto al abogado, y la verdad que yo ya no fui mal. Le escribí... Traté de comunicarme mucho con él, hablé con el abogado, hablé con él, le escribí a su señora, pidiéndole ayuda, ni siquiera en tono de fula. Ay, ¿qué te dijo la señora? Le escribí a su hija, a su suegra, a su señora, a él y a su abogado, para querer arreglar esto. Ninguno me contestó, y me bloquearon por las redes sociales y todo eso, entonces yo la verdad que... Ahora, Tulio, a mí lo que me llama la atención es que, por lo que entiendo, era una automotora que tenía cierto prestigio, porque la recomendaban, incluso algunos que viajaban de regiones, Mauricio decía, yo soy de Talca, fui para allá, porque bueno, porque se sabía que ahí se compraban más camionetas, bueno. Estamos hablando de alguien que efectivamente funcionaba bien una automotora y él quebró en algún minuto, empezó a necesitar la plata, ¿tú sabes cuál es la causal personal de por qué de repente esto se transformó en una estafa? No, nada, no, nada. Yo la verdad que había escuchado que él había hecho negocios y que hay gente que no había tenido problemas, pero a contar de febrero, él en la nota dice que es algo puntual. Yo no veo que sea puntual, hay gente que sigue cayendo, él sigue funcionando de forma normal y eso es lo que me preocupa, porque hay gente que va a seguir pasando lo que estamos pasando nosotros. Julio, veíamos recién en la imagen, la Ale está allá, y Ale, yo pensé que la gente que estaba adentro, la gente que había ido a buscar su auto, reclamar, pero al parecer esta automotora, MV Cars, sigue funcionando normal, hay gente mirando auto, cotizando. Sí, Edu, hay gente que durante la mañana que nosotros hemos estado acá, cercano a la automotora, entra y sale, sacan autos, entran autos, hay gente que ha estado paseando, mirando vehículos, abriendo las puertas, se suben, los pruebas, se dan una vuelta y vuelven a entrar y todos están dentro de la oficina, no sé si estará específicamente el dueño de la automotora, pero si hay un trabajador, si está la secretaria, y están todos allá adentro. Oye, Ale, sería bueno ese ejercicio mientras nosotros hablamos con Tulio, a ver si tú puedes entrar y tratar de conversar con él. Sí, acaba de entrar Fabiola, a nuestra productora, a ver si él quiere conversar con nosotros en vivo para el buenos días a todos, darle el derecho también a que pueda decir qué es lo que está pasando, que se pueda defender también y poder conversar también con los afectados que están acá. Vamos a esperar unos minutos porque la Fabi le hicieron entrar a la oficina, entonces lo más probable es que hay algún tipo de noticia, así que ya viene bajando y nos va a decir qué fue lo que le dijeron, si está el dueño o no, o si va a llegar en algún momento, chicos. Ale, mira, tenemos que hacer una pausa con la pausa comercial y al regreso sabremos qué nos están diciendo desde el interior del automotor y vamos a ver qué está pasando ahí porque es insólito que haya gente todavía estando en un pras. Y lo otro es que... Es que de verdad yo no lo puedo creer. Yo me decía que era la gente que iba a buscar sus autos y hay gente que está cotizando, le están diciéndole ahí frente que hay una estafa inminente y sin embargo se que no. Vamos a hacer la pausa ya tenemos que saber qué está pasando. Ya estamos de regreso en el Buenos Días a todos y estamos hablando de estas denuncias de estafa de automotora en Rancagua. Estamos con dos casos súper preocupantes sobre todo el de Tulio que nos contaba 18 millones de pesos que necesitaba y que contaba para pagar un tratamiento médico de un familiar querido. Estamos también con Mauricio. Está allá Ale Radcliffe quien está tratando de hablar precisamente con el dueño de la automotora para que responda y queremos saber cómo te fue Ale. ¿Pudiste hablar con él y qué noticias nos traes? Sí, no logramos hablar con él. Mari, eso sí, recibió a la Fabi nuestra productora de muy buena manera sin ningún problema le hizo pasar a la oficina. Dijo que él por ningún motivo iba a hablar en cámara pero sí nos entregó el número de su abogado que él lo está representando en este caso para ver la posibilidad si es que el abogado puede hablar con él. O sea, puede hablar con nosotros y no da explicación ninguna. Y tengo entendido que lo estamos llamando para ver si nos podemos comunicar con él y ver las explicaciones de esta acusación. Yo tengo entendido me están avisando ahora por el switch que no nos ha contestado el teléfono hasta el momento. Nosotros también le hemos escrito para poder conversar con él quizás que se pueda acercar pero hasta el momento no ha pasado nada pero está el dueño acá en la oficina y está mirando... O sea, va a trabajar como si nada. Pero muy en línea de lo que ha sido su conducta. Evidentemente esto está judicializado ¿no? Todas estas denuncias están en tribunales. Sí, hay una querella en Fiscalía. Fiscalía ya está investigando una presunta estafa y una falsificación de instrumento de instrumento bancario. Sí, eso es lo que está en este minuto de Fiscalía así que, claro, claramente él tiene un abogado y creo que hay otras querellas hay otras querellas y demandas en este caso creo que Tulio hizo una ¿tú vas a poner una demanda también Mauricio con un abogado también o no? Sí, estoy en proceso de como el cheque me dio orden de no pago y salió protestado por no coincidencia de las firmas que como estuve hablando con Tulio es un caso similar que le pasó a él tenemos que hacer la demanda con mi abogado e incluso presentar la querella Ahora Ale Hay otras víctimas que yo pude conversar con ellos los escucho el tiro otras víctimas que bueno no pudieron estar hoy días acá porque también en cierto modo temen represalias ¿Cómo así? Temen también de que nunca se les vaya a devolver el dinero Es que claro No me supieron explicar muy bien por qué pero también temen represalias O sea, siguen que por la buena les pasen la plata Todavía apelan que por la buena que no estremos abogados Pero acá hay una conducta reiterativa de este tipo porque lo voy a decir un buen chileno en Bolina la perdiz ¿acuerdan de ese dicho del campo? Te va contando un mundo de fantasía te promete una reunión que no se concreta siempre pasa algo Tira caramelitos Tira caramelitos y finalmente el grueso del dinero finalmente nunca llega que es lo que está el caso de Tulio que cuando uno vende un auto uno no entrega solo fierro y neumático a esta automotora uno le entrega parte de tu patrimonio que te costó tanto tener y uno hay una relación de comillas confianza más allá de que esté avalada por un documento y cuando no se cumple te están faltando todo eso Mira lo que dice el lechero entregamos confianza esto es increíble entregamos confianza ni siquiera puede dar una declaración no es capaz de hablar para que se defienda se le está dando la misma oportunidad que se le da a los denunciantes de decir mira esto es lo que pasó o no pasó pero independientemente que algo haya pasado tú no puedes tener todo este tiempo una persona de la cual ya vendiste el auto sin entregarle el dinero o sea que pudo haber pasado oye es que esto aquello resulta que lo que entregas del banco es falso el banco dice que es falso por lo tanto no hay por donde hay dolor hay intención y lo que a mi más me preocupa es que la automotora sigue a mi una cuestión que me molesta mucho en Chile que las cosas pasan y parece que no se cierran no se hacen nada pueden estar en un lugar que no le pagan a nadie siguen funcionando acá estafan a la gente y sigue funcionando como es posible la gente va ingresa mira automóviles eso me gustaría saber porque sabes que por último una explicación por último decirle a Mauricio de Tulio sabes que más me quedé sin fondo estoy hasta las masas dame tanto tiempo y te juro que te voy a devolver o recuperar la plata algo pero así como ah no entiéndete con mi abogado da mucha más rabia me gustaría Ale que me dijera que se sabe de esta automotora cuántos años lleva funcionando cuántos años está este hombre a cargo desde cuándo comenzaron las supuestas estafas si mira esta automotora está constituida desde el año 2021 que funciona acá en esta misma esquina tenemos entendido que esta es la única sucursal que hay acá en la región de Ojiín en la ciudad de Rancagua si es nueva pero yo lo que tengo entendido y según los testimonios que pudimos recabar y con las personas que pudimos hablar esto debió haber empezado este año o el año pasado pero la mayoría de los casos son dentro de este año ya entonces esto es bastante reciente no tenemos casos que sean desde que esta empresa se constituyó ya pero si desde este año de hecho hay personas extranjeras que también se han visto afectadas que les deben que esta empresa le debe hasta 7 millones de pesos ya no solamente estamos hablando de 17 millones de pesos sino que estamos hablando de sumar 7 millones 4 millones más 4 millones y así suma y sigue de unas 8 o 7 personas que han denunciado que han sido estafados por MV Cars acá en la comuna de Rancagua y ustedes pueden ver está completamente abierta nadie ha venido a cerrar las puertas y tiene hartos autos y cualquiera puede entrar y salir tiene bastantes autos que están en concesión que están consignados por la empresa y que prontamente claro según lo que piensan todas las víctimas y las personas que han venido acá claro les van a vender sus autos sus automóviles van a hacer esta transferencia cierto y van a recibir su plata como si uno fuera cualquier automotora cierto pero no es primera vez tampoco yo le decía al principio cuando recién comenzamos que pasan estas situaciones de automotoras que se quedan con el dinero y los autos desaparecen completamente hay mucho ahora Mauricio también le no sabe dónde está no sabe dónde está su auto no sabe si realmente lo vendieron si está en otro lado no tiene idea dónde está le preocupa el tema del TAC claramente de las deudas que le van a ir llegando del TAC que eso también es alto ya nosotros todos sabemos el costo del TAC que es muchísimo ahora las redes sociales de MV Cars que en su eslogan dice damos confianza están cerradas las cerraron apenas salió el reportaje del departamento de prensa cerraron las redes sociales de Facebook y de Instagram ya nosotros nos contactamos también con el con uno de los números que salía en una de las redes sociales y nos contestó una persona que decía que ya no trabajaba acá ya obviamente los contactamos de de otro número haciéndonos pasar como por un cliente para ver si ellos seguían funcionando mientras nosotros estábamos en Santiago pero claro llegamos acá y nos encontramos con la sorpresa de que esto funciona con total normalidad y claro hay gente que no sabe pero justamente hay personas que también han pasado por acá afuera le han dicho a la Fabiola nuestra productora que se enteraron de lo que estaba sucediendo acá y que lo encuentran gravísimo también gravísimo que claro porque es una automotora que lleva un par de años acá en esta misma esquina estamos hablando de que está justamente en el centro de la ciudad de Rancagua es bastante grande está a la vista ya bueno es una advertencia oye ojo Ale que nosotros estamos mostrando se ha hecho su prestigio en estos años pero este año está fallando si te escucho bueno es también una advertencia para las personas que tienen sus autos ahí que no les suceda lo que les sucedió a Tulio a Mauricio a personas de otra nacionalidad que tú dices yo no sé Tulio ahí cuéntanos un poquito y vuelvo contigo inmediatamente Ale pero me gustaría saber porque tú asentías y decías sí efectivamente cuando Ale decía son más casos hay personas extranjeras también que se vendió los autos y no le entregaron la plata ¿de cuántos casos tú tienes conocimiento? Mira a ver yo a través del cuando hicimos la querella ¿cierto? uno se abre una causa en la fiscalía antes que yo hay otra persona que hizo una hay dos personas hay dos que en ella más la mía que ya están dentro de en la causa ¿cierto? también se contactó conmigo ahí Mauricio se contactó conmigo un día y me contó que estábamos en la misma situación también otro día se contactó conmigo otra persona que está en Santiago ya que también está bajo la misma situación ya esos son los casos hay otra persona también que me escribió hace un par de días que también desde Rancagua que está en la misma situación o sea al menos seis personas no si son y son las que sabemos por supuesto la verdad que la verdad que eso también es importante lo que ustedes están haciendo en difundir este caso porque es importante que no más gente pase por lo que estamos pasando nosotros que la verdad que ha sido terrible la verdad que lo hemos pasado súper mal con todo lo que significa en el caso mío son 17 millones de pesos que para mí es un montón de plata es un montón de plata entonces ¿cómo se llama? esto no puede seguir pasándole a más gente ya nosotros fuimos perjudicados estamos siguiendo la por la vía legal tratar de solucionar esto es lento pero yo creo que es la mejor forma de hacerlo porque yo me traté de comunicar muchas veces con él siempre fueron las mismas excusas y la verdad que esperarlo por la buena ya no funcionó o sea al momento que él no cumplió el día que se comprometió a pagarlo ya y jamás me dio una explicación que era María Luisa lo que tú decías o sea jamás me dijo sabes que tuve otro negocio que me falló claro por último una explicación humana estoy tratando sacar la plata por otro lado pero tampoco ninguna explicación solamente no que el banco no me ha pagado que el banco no me ha pagado eso se va a solucionar como caballero me escribió en algún momento pero nada entonces la verdad que uno se cansa y también tiene que este es un tema importante uno tiene que seguir con tiene que estar trabajando cierto un montón de cosas y la verdad que ha sido súper difícil esto ha sido desde marzo que partimos ha sido ha sido súper difícil seis meses ya oye en el caso tuyo Mauricio que también fuiste víctima ya nos contabas como se dio en tu caso ¿qué información has tenido una vez que ya señalaste que por la buena esto no se iba a arreglar sino que vamos a tener que ir a tribunal claro sí esperé harto tiempo por la buena aproximadamente dos meses y ya al final terminó con que yo ya le empecé a insistir a insistir y ahí ya me derivó a su abogado y de ahí han seguido las conversaciones entre abogados pero tampoco se llega a nada él promete que se va a juntar a pagar y después no pasa nada ¿te sorprende que siga abierta la automotora? yo con la otra víctima me... ¿te sorprende que siga abierta la automotora que haya gente que esté mirando ahora cotizando vehículos? no, claro es como Chile al revés se puede decir porque las víctimas nosotros tenemos que estar como un poco escondidos pagando abogados pagando saliendo del trabajo pidiendo permiso y él aquí funcionando como si nada entonces bueno por eso como decíamos con Tulio es muy buena la advertencia de poder mostrar y contar la situación que está sucediendo y por lo mismo los testimonios de ustedes son súper relevantes Tulio Mauricio gracias esperamos de verdad que puedan recuperar esa plata en el caso Tulio además necesaria para un tratamiento médico es que aquí hay que bueno lo tienen que terminar los tribunales pero si esto así hay que ser muy carajo esto no es una funa ni mucho menos hay delitos detrás de esto hay querellas y falsificación de instrumentos bancarios así que es muy importante que las querellas se realicen y si hay una persona que nos está escuchando que está pasando por lo mismo y que cree que en la buena se la dan a devolver la plata no se equivoque sumes a estas querellas y hacen fuerza entre todos y tienen muchas más posibilidades de que les devuelvan la plata si esto es así Tulio Mauricio muchas gracias y por supuesto Ale también por toda esta información que nos están entregando que es tan relevante para advertirle a otros también muchas gracias a ustedes que tengan un buen día y que se solucione cuanto antes quedamos abiertos por supuesto al abogado del dueño de esta automotora si quiere entregar su visión de los hechos también estaremos aquí atentos a recibir haciendo el mediodía nos ponemos de pie y no te estoy y no te estoy